hola mis amores cómo están buenas tardes y buenas noches buenos días no sé qué horas van a ver este vídeo los saludo con el cariño de siempre como han estado espero que estén súper bien déjenme decirles mis amores que hoy en este día les voy a llevar una aguita fresca les voy a dar una recetita ahorita acá conmigo ya es de noche pero esto siempre lo hago porque siempre dejo una jarrita o de agua o de alguna clase de agua fresca en el lado donde yo duermo para pasar tomando pero esta vez dije les voy a dejar esta receta a mis amigos y déjenme decirle mis amores que ya tengo una receta de avena pero esta vez les voy a hacer una receta de avena con banano sólo le voy a poner un banano no le voy a poner mucho porque no es tanto lo que voy a hacer le vamos a poner avena azúcar que la tengo detrás banano y hielito obviamente el agüita ahorita mis amores vamos con la receta vamos a agarrar agüita vamos a poner todo acá tengo la licuadora vamos a poner nuestro nuestra avena en el la licuadora vamos a poner nuestro banano vamos a poner el banano con la avena y ahorita seguimos agarrando más agua vamos a poner el agua esto es súper fácil para que lo hagan más ahorita que está saliendo demasiado calor vamos a poner nuestro banano con la carga vamos a poner nuestro banano con laừng vamos a poner el agua en el huevo vamos a poner el agua en el agua vamos a poner nuestro banano con la receta ok mis amores no necesitamos molerlo tanto es que lo dejé ahí porque estaba sacando agua de mi traste aquí está le vamos a poner nuestro azúcar yo uso de la azúcar que es brown aquí está una mosquita también le vamos a poner hielito acá tenemos nuestro hielito pero ahorita le vamos a poner más agua ahorita mis amores, ustedes tranquilos, ustedes quietitos de ahí voy ok mis amores ahorita vamos a ver si necesitamos más azúcar siempre le pongo el azúcar a moler pero esta vez se me olvidó vamos a ver, la voy a agarrar así porque con la tapadera no van a poder agarrar a entrar en mis hielitos además quiero un poquito para probarla le falta tantito azúcar está muy rica más que tiene banano esto le puede poner la cantidad de banano que usted quiera eso es al gusto del cliente ahorita ya tiene que estar vamos a agarrar ok mis amores quiere probar tome eso muy bien le gusto que crea riquísima hágase su agüita de avena con banano puede hacerlo con banano puede hacerlo con mango con fresa con lo que usted quiera esto es todo el día de hoy mis amores hagan sus agüitas estas aguas son muy buenas para no andar tomando sodas ni otra clase de jugos artificiales mejor tomemos orgánico como nuestra azúcar orgánica que Dios quede con ustedes para ustedes mis buenas vibras y todito mi cariño abrazos besitos chao chao mis amores bye bye